Nacional de Comercio y Servicios y les decíamos esta encuesta y que tiene que ver con la seguridad que es sobre la victimización entre sus socios y gremiales en todo el país. De allí se desprende que casi la mitad de los comerciantes uruguayos sufrieron durante 2018, que es el año que se tomó la encuesta, algún tipo de delito en sus propios negocios. Así es, es 47,7% del total de los comerciantes, es decir, casi el 47% el que dice que sufrió algún tipo de delito, ya los vamos a desagregar cuáles son, hay en realidad una minoría que han sufrido delitos violentos contra las personas en ese total, pero hay un porcentaje importante que ha sufrido o hurtos o lo que son daños contra sus comercios. Esos son los dos principales hechos delictivos que hoy caen sobre los comerciantes en particular. Agarrás una cuadra llena de comercio y decís uno sí, uno no, uno sí, uno no. Algo así, algo así. Pero bueno, ahí estamos hablando, como decía, ¿no? Eso incluye el hurto, eso incluye los daños al comercio. No necesariamente incluye que la persona haya sufrido un hecho de violencia contra uno de los funcionarios o uno de los clientes o, bueno, en fin, el propio propietario. El porcentaje igual es muy importante, ¿no? Casi la mitad, ya lo estamos viendo. Casi la mitad de los comercios que se han visto víctimas de la delincuencia en el último tiempo. Y el otro dato interesante que tenemos para compartir es justamente cuáles son los delitos que más los afectan, antes de hablar un poco de cómo ha ido evolucionando esto y para eso vamos a estar en contacto con la propia gente de la Cámara que elaboró esta encuesta. Bueno, justamente cuáles son esos delitos que los afectan con el hurto, que es el que más afecta entre los que han sufrido un delito. Casi 6 de cada 10 han sido víctimas de hurto. Y después casi 4 de cada 10 han sufrido daños a su local comercial. Es decir, algún tipo de daño que ya vamos a profundizar también en qué puede consistir. Después están intentos de hurto, hurto hormiga, lo que es el robo más chico a los comercios. El robo a la pasada, que uno de cada tres dice sufrirlo. Después el robo de vehículos o accesorios. Ahí ya estamos hablando de cosas más importantes, ¿no? De que te pueden mover la aguja fuerte en el negocio. Si bien los robos chicos también te la pueden mover cuando se vuelven repetitivos. Y 9,4%, uno de cada 10 dice haber sufrido un hurto con violencia. Ahí ya estamos hablando de algún tipo de rapiña, copamiento, con el ejercicio de fuerza física o amenazas. Bueno, cuando no, con casos más graves que son los que habitualmente estamos en las noticias comentando que dejan fallecidos o heridos graves. Bien, y vamos a tener más datos, a entrar a aislar fino en los detalles de esta encuesta con Ana Laura Fernández del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio. Buenos días, Ana Laura. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Bien, bienvenida. Ana Laura, bueno, ¿cuál es el objetivo de esta encuesta? O sea, ¿qué es lo que van a hacer ahora con los datos? ¿Ustedes pretenden tener alguna reunión con el Ministerio del Interior? A ver, te cuento, les cuento. Esta encuesta en realidad se realiza en el marco del trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana que está instalada aquí en la Cámara ya desde el año 2008, siendo en el año 2009 la primera edición de la encuesta. O sea, esta es la décima edición porque tuvimos en el año 2017 un impas. Entonces, bueno, justamente el objetivo de esta comisión es, uno de ellos es realizar la encuesta, pero más allá de la encuesta es, bueno, obviamente el problema de la inseguridad es un gran factor que distorsiona en cierta medida el desarrollo de la actividad empresarial. Entonces, bueno, ¿cómo el sector privado en conjunto con el sector público, con las autoridades, cómo podemos trabajar coordinadamente justamente para tratar de paliar este problema, para tratar de sentirnos más seguros en nuestro lugar de trabajo y para reducir los niveles de inseguridad que sufrimos todos los días en la empresa y en la ciudadanía en general? Ana Laura... Después... Sí. No, simplemente esto... No, te quería comentar el tema de la autoridad, perdón, que justamente el relacionamiento con la autoridad, con las autoridades, tanto el Ministerio del Interior como el Jefe de Policía, es asiduo y justamente en el día de ayer la encuesta, o sea, el informe final con los resultados fue enviado tanto al Ministerio como al Jefe de Policía. Claro, te iba a preguntar justamente sobre el tema de, muchas veces, la sensación que tienen los comerciantes o que tiene el comercio en general y lo que nos dicen los números, que para muchos puede ser una sorpresa porque, bueno, realmente le sacan la foto con exactitud a la situación. Entre lo que ustedes percibían como comerciantes, como gremial, y lo que dicen los números, ¿coincide? Sí, exacto. A ver, ¿cuál es como la principal conclusión que nosotros podemos sacar a partir de estos resultados en líneas generales? Es justamente eso, que la problemática de la inseguridad está presente en la actividad comercial y se transforma en un factor distorsivo. Y, por ejemplo, cuando nosotros consultamos cuáles son los impactos más negativos que tiene la inseguridad en el desarrollo de su empresa, de su actividad, en el comercio, y ahí surgen los niveles de rentabilidad. ¿Y por qué? Porque obviamente la inseguridad me afecta mis ingresos, me afecta mis costos por diferentes lados. Uno, claramente, la adopción de medidas. Otro, obviamente, si tengo un delito, eso tiene un daño económico, puede ser una pérdida, puede ser un daño local comercial, pero también otros impactos, como por ejemplo, lo que tiene que ver con la moral de los trabajadores, la desmotivación, tanto del trabajador como del empresario, a la hora de definir mi expansión o no de la empresa, desarrollar inversiones, de cómo encaro mi negocio. O sea, bueno, si voy a abrir en tal horario, en qué zona, cómo estructuro mi local comercial para que sea más seguro, el tema de posicionamiento de mercancas, de mostrador y de mercadería. ¿También está el caso de cerrar, de evaluar, cerrar el comercio? Bueno, puede estar dentro de las posibilidades. No es que haya surgido aquí en esta encuesta, pero puede estar. No tengo información como para decir eso. ¿La cantidad de comerciantes que en estos años han decidido cerrar por inseguridad? No, no, esa información nosotros no la tenemos. Sí, lo que está claro es que la inseguridad es un problema, afecta a la empresa y por eso mismo en el 2008 la Cámara decidió conformar esta comisión de seguridad. Nosotros tenemos comisiones, por ejemplo, que tiene que ver con informalismo, que es otro problema que enfrentan las empresas, comisión de comercio exterior, todos los problemas asociados a importaciones y exportaciones, bueno, otra de proveedores, y surgió la necesidad de tener una comisión de seguridad porque estaba siendo un problema y continúa siendo, eso lo vemos con los datos, la inseguridad en la empresa. Entonces, bueno, ¿cómo desde el sector privado podemos apoyar y trabajar con las autoridades para tratar de en forma conjunta reducir estos niveles de inseguridad? Claro, porque después la casuística puede ser muy grande, ¿no? El que cierra porque dice, bueno, voy a priorizar hoy mi seguridad, el que no tiene esa alternativa porque si cierra no tiene de qué vivir, el que se cansa de las reiteradas situaciones que se dan en torno al delito y entonces por ahí cierra, al que realmente le cambian los números por lo que lo afectan los robos y entonces tiene que cerrar por eso, son situaciones distintas. Lo que es un hecho compartido por todos o por bastantes es esa preocupación en general. Pero después esas acciones, ¿por dónde pueden ir, Ana Laura? Porque eso es lo otro, ¿no? ¿Qué realmente o cuánto realmente se ha logrado hacer en función de esto más allá de recabar la información y la preocupación? Bueno, una de las acciones principales, por lo que repito más de una vez, es el trabajo coordinado. Tanto sector privado, o sea, dentro de las propias empresas, por ejemplo, hemos tenido experiencias en diferentes zonas comerciales de trabajar coordinadamente, ¿no? De decir, bueno, cosas simples, ¿no? De decir, bueno, armamos un grupo de WhatsApp, nos reunimos, tenemos un procedimiento para realizar la denuncia, si hay gente extraña dentro de la zona o entiendo que puede haber alguna situación de riesgo, bueno, ¿cómo procedemos? Esas cosas simples, pero también en forma coordinada con el sector público, y aquí con las autoridades, con la comisaría del barrio, mantener reuniones periódicas. Nosotros dentro de la comisión, una de las tantas acciones que hacemos es recorremos el interior del país, con los centros comerciales, donde vamos, ¿sí? Con empresarios que integran la comisión, juntamos al sector privado, juntamos a la comisaría de la zona, nos reunimos en el centro comercial y, bueno, para ahí en forma conjunta decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Y a partir de ello, bueno, ¿cuáles son las acciones que podemos desarrollar en conjunto para combatir este flagelo? Y eso es el principal objetivo de esta comisión, más allá de la encuesta, que, bueno, es un elemento adicional y que también nos da un poco de, o sea, información de qué está pasando en la realidad, en el tema de inseguridad y cuáles son las principales preocupaciones de las empresas para a partir de ahí desarrollar acciones. Pero siempre eso, en forma coordinada, ¿no? Acá es un problema que nos afecta a todos y, bueno, todos debemos de alguna u otra forma estar involucrados también en la solución. Bien, uno de los detalles de la encuesta es el tema de las denuncias. Hay cerca de un 14,9% que casi nunca o nunca realizó la denuncia. ¿Por qué no realizan la denuncia? Exacto. A ver, ese es un tema que esa pregunta, por ejemplo, fue incluida también desde ese trabajo con las autoridades, en el sentido de que la importancia para las autoridades, y para todos en realidad, ¿no?, de hacer la denuncia, porque de lo contrario ese delito no figura, para la autoridad no sucedió, ¿sí? Eso nos distorsiona las estadísticas y también nos distorsiona a la hora de poder desarrollar medidas de solución para largo plazo. Entonces, bueno, justamente, ¿no?, el objetivo de esa pregunta es primero ver que realmente, como tú bien decías, hay un 15% que no realiza la denuncia, si bien hay más de un 50% que sí la realiza, pero bueno, hay todavía campo ahí para trabajar y para insistir en la importancia de la denuncia. Quizás uno de los principales argumentos de por qué no hago la denuncia es, bueno, no sirve para nada, no obtengo ningún resultado a partir de la denuncia. Y bueno, también ahí, ¿no?, trabajar en ese paso siguiente, es decir, hago la denuncia, pero bueno, ¿qué pasa con la denuncia? Para también generar un incentivo a las personas, a las empresas, a todos en general, que hagamos la denuncia, ¿no?, más allá de que se esclarezca o no ese hecho delictivo, pero sí es importante hacerlo, hacer la denuncia para que quede el registro y también, de parte de las autoridades, obtener un retorno de, bueno, ¿qué pasó?, ¿no?, como nosotros hablamos aquí en la Cámara, la trazabilidad, ¿no?, ver un poquito qué fue pasando con esa denuncia y qué resultados voy obteniendo, más allá de que quizás no sean los esperados. Pero bueno, por lo menos saber qué sirvió para algo, el hacer la denuncia, que quizás me implicó un tiempo, ir hasta la comisaría, etcétera, pero bueno, hay retorno a partir de eso, ¿no? Eso es importante y eso lo trabajamos con las autoridades y eso lo remarcamos mucho cuando hacemos las charlas, cuando nos reunimos con los empresarios, ¿no?, de insistir en la importancia de la denuncia, hasta en nuestras familias, en nuestro grupo cercano, ¿no?, de insistir en realizar la denuncia. Bien, a Laura Fernández, muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes, gracias a ustedes. Chao, igualmente, hasta luego. Bien, y hablemos del escenario...